Hay que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que a ninguna parte llegaremos pues yo estoy obsesionado Hay que vamos a hacer que al conocerlo nos sentimos embrujados Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Y tú y yo le dejaremos ofendernos Y tú y yo somos culpables de querernos Y tú y yo podemos llegar a vivir sin pederos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Hay que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos pues yo estoy obsesionado Hay que vamos a hacer que al conocerlo nos sentimos embrujados Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Y tú y yo le dejaremos ofendernos Y tú y yo somos culpables de querernos Y tú y yo podemos llegar a vivir sin pederos Podemos llegar a vivir sin pederos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina